Pero pues, veamos que aparece hoy, ya saben, si quieren apoyar el código LATE, gente, nada, mayúscula, minúscula, como deseen, cualquier compra al Instagram, dejes tu like, suscríbanse ahí en los comentarios, supongan cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10, que, ah, me sale a mil pavos, gracias por tu bendecido, Lucas, ah, taquilla de Saving the Beast, no, no sé qué sea, pero bueno, debe ser un streamer, supongo, ah, señor bidón, bidonazo, su mochila que, no me acordaba que tenía mochila, pero parece que sí, un glider, golpe corneo, que nunca lo he visto tanto, pero parece antiguo, sí, medio popola, verdad, gesto, que está bueno, eso sí, el cangrejo, y un camuflaje, oro fundido, me sale a mil, y en total vale dos mil, así que eso, si tienes el baile o el camuflaje, mil pavos, quédame, y ahí por separado también, ¿no? y bueno, más o menos, eh, mira, ahora sí volvieron cosas de Halloween, el palito de pescado de gominola, eh, su mochila, que no se diferencia mucho, pero ahí está, es un pez y globo, ah, y tiene estilos también, ok, ahí se ven los estilos de diferentes colores, y el palito también tiene estilos, que se le puede mezclar al parecer, mil doscientos, el pico, que también tiene estilos, what the fuck, no me acordaba esto, ok, quinientos, un camuflaje, no me acordaba que lo tenía, eh, gracias, Luke, la skin de santuario, eh, la mochila, que tiene otro estilo rojo, carmesí, el pico, que está bueno también, también el estilo este rojito que se ve, God, y las skins de futbolistas zombies, al palito lo tenemos hasta en la sopa, sí, literal, palito y banano, cada una vale mil doscientos, y ya saben que se le puede cambiar, only números, solo los números, hoy Lucas, estás que, estás loquillo, la skin de la currita, su mochila, mil doscientos, la enviada, Got, y tenemos bailes por acá, aunque, ahí, pues, Lucas está, jajaja, vamos Mecha, de Dible, qué pedo con el Lucas, se volvió loco, gracias Lucas, gracias, jajaja, ya te dijo un montón de cosas a ti, así que no es necesario tanto, pero gracias el humano, y el jubilo, bueno, se queda X-23, bueno, es Kinji, Balvin también, Silsonic, Ariana, Ariana Grande y Pacial, y todos los bailes de coso, ¿no? El evento este de, lo de Halloween también se queda, el evento de Aña Nakamura se acaba hoy día, creo, así que, tal vez, mañana se vaya todo lo de, los cantantes y la música, así que, si quieren comprarlo, tienen hasta mañana el cambio de tienda, ah, nada, ya saben, si quieren apoyar el código LATE, mayúscula, minúscula, como deseen, eh, dejen su like, y en los comentarios pongan cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10.